¿Qué consejos podríamos hablar? Obviamente tomando en cuenta lo que se come y se bebe entre Navidad y fin de año. Pero siempre hay una fórmula de qué puedes comer para luego no arrepentirte el primero de enero. Si te cuidas la mayoría de los días de la semana y tienes una comida, un evento, la comida de fin de año, la comida de Nochebuena, lo más probable es que no va a pasar absolutamente nada. Y mi única recomendación, si es que eres una de esas personas que se ha cuidado durante toda la semana y cuidado, ya vamos a explicar un poquito más a fondo a qué me refiero, pero podrías fácilmente hacer un ayuno todo el día y dejar tus calorías para esa comida. Es más, vas a ir con más hambre y vas a disfrutar la comida y no es que estás haciéndote ningún daño porque has comido bien antes, entonces tienes una reserva de nutrientes perfectamente buena y haces un ayuno todo el día hasta esa comida en particular, ¿verdad? Ahora, una forma de comer adecuadamente durante toda la semana puede ser enfocarte en proteínas y enfocarte en grasas buenas y en vegetales, es decir, llevar una dieta baja en carbohidratos. ¿Qué es lo que vas a evitar? Vas a evitar arroz, vas a evitar pan, vas a evitar incluso los carbohidratos buenos que son plátano verde, quinoa, ciertas frutas. Vas a llevar una dieta muy baja en carbohidratos y de esa manera vas a empatar al final. Ahora, si eso es algo que vas a llevar o no a largo plazo, bueno, todo depende de la persona. A nosotros, tú sabes, nos gusta hacer mucho el tema personalizado, depende del objetivo a largo plazo, de tu situación de salud, pero si lo vamos a utilizar como una estrategia, esa es una estrategia bastante poderosa. Y de ahí el ejercicio, el ejercicio podrías, si no haces ejercicio en este momento, comenzar a caminar. Lo ideal es justamente después de una comida. Verdaderamente, cada vez hay más estudios que demuestran que el mejor momento para caminar es después de comer. Y basta con una caminata de 15 a 20 minutos para evitar esos picos de glucosa y picos de insulina, incluso si has comido estos alimentos que ya sabemos que elevan bastante la glucosa, que elevan bastante el azúcar, como el arroz, el pan, etcétera, y los dulces, ¿verdad? ¿Y esa caminata, Adrián, es por la tarde o por la noche? Después de comer. Después de comer, si es en la noche, es mucho mejor, porque ahí es cuando tenemos una mayor respuesta de glucosa, justamente por el ritmo circadiano que hemos hablado bastante, ¿verdad? Pero si lo puedes hacer algunas veces en el día, por ejemplo, después de almorzar, después de cenar, sería lo óptimo. Me parece fabuloso eso. Realmente, eso de caminar así en la noche, yo también he sentido que cuando lo hago es como que el cuerpo se me secara. O sea, me gusta el resultado que tengo después de hacerlo. Realmente lo he estado pensando estos días que, lamentablemente, no es solo una cena, en mi caso, sino que como que hay reunioncitas, eventos, y todo es comida, un traguito, pero un día, otro día, otro día, yo creo que ya el cuerpo ya también te reclama, ya le estás saliendo. Una caminata o te pones a bailar ahí si quieres mantenerte en la fiesta, y eso basta, eso basta para regular la glucosa, y esto es 100% comprobado, como ahora, especialmente este año, se ha vuelto muy popular, especialmente en los Estados Unidos, el tema de los medidores de glucosa continuos, es impresionante el efecto que tiene, porque la gente se pone este medidor continuo de glucosa, ¿verdad? Entonces, come algo, o hace alguna actividad, y puede ver en tiempo real cómo fluctúa su nivel de azúcar. Es un parche de Adriano, ¿verdad? Es un parche que se usa. No es un parche, realmente es como un dispositivo que te pone una agujita, que sí, algunos se pegan como parche, pero tiene una aguja que obviamente va tomándote el nivel de azúcar en la sangre y te lo manda al celular. Entonces, con eso podemos ver constantemente qué actividades puedes hacer para contrarrestar cuando comes algún alimento que eleva bastante el nivel de azúcar y, por ende, la insulina también. O sea, obviamente yo, gracias a Dios, no tengo diabetes y tengo que estarme controlando los niveles de insulina, pero... No, pero esto lo están utilizando personas que no tienen diabetes, sino personas saludables, personas que están en este ámbito de fitness, ¿para qué? Para ver cómo los afecta un alimento, porque nosotros tenemos una idea promedio de qué es lo que te hace un alimento, ¿verdad? Y la información que compartimos es información general. Sin embargo, por ejemplo, hay personas a las que el arroz integral, en teoría no te debería subir tanto la glucosa, pero sí lo hace. A los que las papas, patatas, no debería subirte tanto la glucosa, pero sí lo hace en algunas personas. Entonces, de esa manera puedes personalizar tu plan nutricional para ver cuáles son los alimentos que no son favorables para ti y cuáles sí son para ti y qué actividades puedes hacer para contrarrestar eso. Y la que más se ha visto es caminar después de comer 15 a 20 minutos. Es increíble, Fabiola. Si te pones a pensar, es una solución tan básica. Mira, no necesitas de gimnasio, no necesitas de algún equipo en especial, no necesitas de nadie. Es decir, ¿cuántas veces uno mismo sabe que se ha excedido? En una noche. Más aún si estamos hablando en la noche. Que me pegué los traguitos, que comí demasiado, que combiné un plato con el otro. Ese cargo de conciencia que tienes, antes no sabías qué hacer. Porque llegabas a casa y lo único que te quedaba es planchar la oreja, ir a dormir con ese cargo de conciencia. ¿Y qué es lo que sí hacías? Al día siguiente es, hoy quemo todo lo de la noche. Es la típica frase. Tengo que quemar todo lo de la noche. Para llegar al día siguiente es muy tarde, por si acaso. Y de ahí la otra es, con la caminata de 15 a 20 minutos, no estás quemando la cantidad de calorías que consumiste en esa comilona, por si acaso. Lo que estás haciendo es ayudando a que no haya un pico de glucosa o un pico de insulina, pero igual hay un exceso de calorías. ¿Qué es el exceso? Es un exceso solamente si es que has comido también anteriormente. Por eso te digo que el ayuno es una excelente forma de no excederte de las calorías en el día. Porque estás guardándolas todas para esa comida, ¿verdad? Fabi, si a ti te ponen delante en estas fiestas, relleno. Vamos a hablar de las comidas para ir a tocar el siguiente punto. Te ponen, obviamente, ¿cuáles son las cosas que normalmente hay? Relleno, un arroz, ¿qué son estos arroces? Con nueces, pasas, etcétera. Tienes el relleno, tienes normalmente ensalada, el pavo, que es infaltable, ¿qué otro elemento por ahí puede haber? En mi casa siempre la de esta ensalada, ensalada rusa, creo que le dicen que es papa con manzana, creo que le ponen nueces, pero sí también, pero es muy papa, mayonesa. Y si tú te encuentras frente a estas maravillas, que la excusa más grande es decir, bueno, es una vez al año, o sea, ya, pero normalmente, ¿de eso qué te sirves? Yo me sirvo todo. O sea, yo soy súper comelosa. Yo también me sirvo todo. Yo me sirvo todo y me puedo después ir a caminar 15, 20 minutos, a las finales hice un poco lo que, la sugerencia que da Adrián, a mí me encanta comer con ganas, entonces, si tengo ilusión en la comida, trato de no comer mucho o de repente hacer un ayuno, como dice Adrián, durante el día, cosa que además la voy a disfrutar más la comida. Y esta sugerencia me ha encantado porque esto de caminar, como tú lo dices, está tan al alcance de todo el mundo. Caminar 15, 20 minutos es acerquile para cualquiera que quiera hacerlo. Sí, totalmente. Y además, si hiciste una dieta baja en carbohidratos la semana anterior o las semanas anteriores, ¿qué es lo que pasa? Tus músculos no tienen glucógeno intramuscular, que es la glucosa de reserva que tenemos, ¿verdad? Y cuando comes esos carbohidratos, en lugar de almacenarlos como grasa, lo primero que haces es, gran parte de eso se va como glucógeno intramuscular, se vuelve a llenar ese glucógeno, ¿no? ¿Qué pasa con el alcohol? Una copa de vino siempre se habla de que es saludable, dos también entran dentro de la medida, pero, ¿qué recomendaciones hay con respecto a los brindis que se hacen, que el champán que luego te pasas al whisky, etcétera? Realmente combinar comida calórica con bastantes carbohidratos y grasa y alcohol probablemente es lo peor que puedes hacer porque el cuerpo primero va a tratar de metabolizar el alcohol y eliminar el alcohol y a poner en segundo lugar cualquier otra cosa porque detecta al alcohol como un veneno, ¿verdad? Quiere procesarlo en el hígado y eso va a dejar en segundo lugar para todo lo otro. Sin embargo, le estamos hablando, ¿no? Es una vez al mes como mucho, pero lo ideal es no combinar alcohol con comidas altas en carbohidratos y altas en grasa. O sea, si alguien quiere tomarse unos traguitos con sus amigos, lo ideal es que ponga de piqueo porque siempre picas algo cuando te estás tomando un trago en un plan social entre amigos. O sea, si vas a picar algo, aceitunas, por ejemplo, pueden ser una excelente opción y un poco de queso tal vez por ahí. Ahí no estás poniendo nada alto en carbohidratos, frutos secos también pueden ser una buena opción. La sugerencia es no combinar mucho alcohol y estas comidas altas en calorías, sino que tal vez una sola copita y disfrutar tu comida. Sí, yo me iría más por esa alternativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!